Yo soy Estela Ruiz Larraquibel, soy investigadora titular B de aquí del ISUE. Tengo ya mucho tiempo trabajando en la UNAM. Yo estoy trabajando en la UNAM como investigadora desde 1980. Estuve en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos para después pasar aquí al SESU y se convierte después en el ISUE. Toda mi trayectoria laboral académica ha sido en esta linda y hermosa institución que yo quiero mucho y que es la UNAM, que me ha dado todo. En un principio estuve trabajando todo lo del currículum, planes de estudio, y después ahí empecé a interesarme mucho los productos de ese plan de estudio, es decir, los egresados, y en qué beneficia la formación que recibieron en lo que es para muchos de ellos lo más importante, insertarse al mercado de trabajo. Y esto ha sido desde hace varios años mi principal tema de investigación. En realidad lo que más me gusta es investigar, estudiar. Siempre me hago muchas preguntas y me encanta hacer preguntas. Entonces eso es lo que disfruto de la investigación. Me gusta estar leyendo otro tipo de literatura de lo que sucede en otras partes del mundo. Estoy prácticamente leyendo todo el tiempo. Me gusta estar al tanto de lo que pasa. Me gusta salir a comer a restaurantes con mis familiares, con mis amigos, mis amigas. Me gusta salir a comer a reuniones con mis amigas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.